Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube Aquí estoy haciendo la fila Para que me revisen acá en el retén de la Cuesta La Rumorosa Como puedo observar, oiga Está muy larga la fila, larguísima Ya tengo aquí aproximadamente una hora Y todo sigue muy relajado Avanza de un troque cada 10 Cada 5 minutos Entonces la pregunta es, para que quiere entonces El ejército Los Rayos Gama Tanta tecnología, tanto dinero Y aún así nos hacen esperar bastante tiempo Ya le pregunté una vez a un soldado Le digo, eh, para que quieren Los Rayos Gama Le digo, si nos van a hacer esperar tanto tiempo Me dijo, no, es que ese es de los federales Nosotros del ejército somos punto y aparte No, que suave se oye, le digo Tumbarse la barra, le digo Y al final de cuentas el afectado sigue siendo uno ¿Usted qué opina, mi gente? Que deje su buen comentario aquí en esta página Sí, afírmale Quiero mandar un bonito saludo Para el compita Luis Antonio Villarreal El hijo del cachorro Sí, afírmale De allá de los 20 de Hermosillo De parte de su compita Tizoc Laborín Y para todos los camaradas que están suscritos a mi canal Para todos aquellos los suscriptores De parte de su compita Tizoc Laborín Para el que no se ha suscrito Lo invito a que se suscriba Presione la campanita Le de like Y deje su buen comentario Un saludito para todos ustedes, mi gente Estamos a 5 de Marzo Son las 4.58 de la tarde Aquí en el Retén La Cuesta Después de Mexicali Con rumbo para Tijuana Ahí quedamos pendientes Y 8 nomás a la vuelta el cambio